En calidad de desconocido, permanece un hombre que falla de muerto con impacto de proyectil de arma de fuego en los asientos traseros de un taxi, mismo que fue abandonado un costado de la carretera de Santiago Tangamandapio. El hallazgo se registró en las inmediaciones de la comunidad del Nopalito sobre la carretera Jacón a Los Reyes, donde automovilistas, al percatarse de la situación, de inmediato reportaron al número de emergencias. Al lugar acudieron agentes de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional, quienes encontraron abandonado un taxi del sitio Jardinadas con número económico 52 y al revisar localizaron el cadáver de un masculino con impactos de proyectil de arma de fuego. El finado no fue identificado en el sitio, a simple vista se le apreciaban lesiones de bala en el rostro y en el pecho, mismo que vestía un pantalón de mezclilla, playera color blanco y zapatos de color café. Los expertos de la Fiscalía Reaccional de Justicia se encargaron de emprender la recolección de evidencias.